Al mismo estilo de Shakira y Piqué, Melisa Paredes le dio un tremendo golpe a Rodrigo Cuba y aseguró que jamás lo engañó ni que mucho menos abandonó un reloj Casio por un Rolex, tal y como lo aseguran en las redes sociales. Ni que fuera Farfán, chica ya pues, creo que deben averiguar cuánto ganamos los dos en la TV. Fue la contundente respuesta de la modelo y presentadora peruana a varios usuarios que le increparon su regreso a los medios locales por la puerta grande, aunque dejó muy en claro que junto a su pareja no perciben grandes cantidades de dinero por sus labores ni tampoco siente que está a la altura de Shakira y su historia con el exjugador. Y es que como bien sabemos, la relación entre Melisa Paredes y Rodrigo Cuba se conoció de manera pública hasta el más mínimo detalle, por lo que incluso se conoció cómo terminó y estuvieron literalmente en boca de todos los medios peruanos ligados a la parándula. Una infidelidad fue lo que ocasionó dicho terremoto en Chollywood y claramente nunca arreglaron las cosas, a tal punto que hoy solamente mantienen una relación cordial por su pequeña hija y nada más, de lo contrario ni se verían. A raíz de esta situación es que diversos internautas vienen comentando que la relación mediática entre estos dos personajes podría estar a la altura de lo que ha sido el romance perdido entre la cantante colombiana y Piqué, aunque sin los millones de por medio ni la famosa canción. Recordemos que este caso viene dando la hora a nivel internacional y no solo ha causado un tremendo revuelo en el ámbito deportivo, sino también en los medios más importantes del planeta. El hecho de que Shakira y el ex zaguero central del Barcelona sean tendencia en todos lados, es una muestra de que el aspecto personal venden demasía y ni qué hablar de los provechos que se pueden sacar de ello, como por ejemplo un mixtape junto a Bizarrap, uno de los artistas latinos más top del momento. No podríamos decir que Melisa Paredes y Rodrigo Cuba generaron este tipo de controversia a nivel mundial, pero vaya que sí lo consiguieron en el Perú. Programas muy reconocidos del espectáculo como Amor y Fuego y En Boca de Todos, no paraban de hablar en su momento de la traición que protagonizó el rompimiento de esta relación, algo que hasta el día de hoy se discute entre los protagonistas. Tampoco es que cada uno de ellos haya sido capaz de vender su imagen al diablo con tal de generar contratos millonarios o auspicios que le generen grandes cantidades de dinero. Aunque sí tuvieron varias apariciones en el momento más arriba del ampe y que dejó entrever que casi se trataba de algo armado para la prensa y que luego sería resuelto con las denuncias que se conocieron. Es básicamente por dichos motivos que aquí también tenemos a nuestros escandalosos que hacen de las suyas con traiciones e infidelidades que dan la hora. Y una de las felices con estas tremendas bombas es Magali Medina, la reconocida hurraca que no da ninguna puntada sin hilo. Por más que la expareja se encargue de demostrar y dar a conocer al público entero que dicha ruptura ya quedó en el pasado y que no están a la altura de las noticias internacionales, sus miles de fanáticos a nivel nacionales tienen tanta idolatría que los ponen al mismo nivel de la situación y en redes sociales aseguran que pronto se vendría una canción al respecto, casi casi al mismo estilo de Shakira y sus peculiares mensajes a Gerard Piqué. ¿Pero tú qué opinas? ¿Consideras que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba fueron en su momento lo que hoy conocemos de Shakira y Piqué? ¡Te leemos en los comentarios! Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.